Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. En este vídeo te voy a dar unos tips y unos consejos para las personas que están empezando ahora la ESO o que pasan a otro grado de educación más complicado y que estáis un poco despistadillos. Primero os voy a dar los tips relacionados con el instituto y con el cambio que vais a sufrir ahora del colegio a la ESO y después os voy a dar unos tips de organización para que el curso os vaya... Empezamos con lo del instituto. Está claro que vais a sufrir un cambio porque del colegio al instituto es verdad que hay un cambio pero no es el fin del mundo, ni os va a pasar nada increíblemente grave. Así que relajaros porque no es tan como pensáis que es, ¿no? Es verdad que sí que es un poquito más complicado pero se lleva muy bien. Es decir, uno de los principales cambios que vais a notar a lo mejor son los profesores. Esa relación que había con los profesores en el colegio ya no es siempre esa relación de confianza, de simpatía, ¿sabes? No va a surgir con todos los profesores. Hay profesores que van, dan sus clases, van y realmente les da igual cómo te llamen y qué te pasen. Lo único que quieren es corregir tu examen, aprobarte o suspenderte y punto. También hay profesores que son como en el colegio, tan serviciales, que se interesan por ti, que te ayudan. Bueno, vale, pero quiero que sepáis que sí que vais a tener esos dos tipos de profesores que no siempre es tan bonito como en el colegio. Pero aún así tú tienes que tener claro que tú vas a estudiar y que te toque el profesor que te toque. Tu única finalidad es aprender y estudiar. También os digo otra cosa, al principio hay muchos profesores los primeros días, las primeras semanas, que son muy diferentes a realmente como son. A lo mejor están súper bordes o como que cambian, que no juzguéis a los profesores por las primeras semanas, porque después cuando llevan cogiendo más confianza con la clase y todo, hay muchos que al principio te dan un susto que no veas porque son muy bordes y después son muy simpáticos y son los primeros que te ayudan en cualquier cosa. Así que no os asustéis si la primera impresión del profesor es un poco chocante. Otra cosa que siempre se piensa es que los mayores se van a meter con vosotros. Y yo os digo que no, que si vosotros no me deis ningún problema no os va a pasar nada. De hecho, por ejemplo, yo ahora estoy en el curso más mayor de todo mi instituto y a mí no se me ocurre meterme con alguien que entre primero de la ESO, ¿me entendéis? Así que relajaros porque no os va a pasar nada, no se van a meter con vosotros y vosotros no os metéis en problemas. Otra cosa que crea mucha polémica, yo no sé si en vosotros, en vuestro caso es igual, pero en mi caso cuando se pasa del colegio al instituto, en el instituto cada año caes con gente diferente, te toca un grupo de clase diferente. Y el grupo del colegio también se disuelve y empiezan otros grupos diferentes. Si no has caído con tu mejor amiga, con la persona que tú querías caer, que llevas toda la vida junta, no te deprimen ni montes un pollo ni te pongas a amargar ni a llorar ni nada. Yo sé que esto es muy duro porque yo lo he vivido, el hecho de querer caer con alguien y no caer con nadie que te caiga bien, pero no pasa nada, realmente después se os va a olvidar. Y en los recreos podéis ver, después, o sea, no os amarguéis mucho por esto de que no caigáis con las personas que queríais caer porque yo os aconsejo que y os digo que después no importa tanto porque al final acabas haciendo nuevas amistades o te llevas bien con tu clase, aunque después sigas con el grupo de amigas antiguo, pero que no es tan importante porque de hecho después tú tienes que estar concentrado en las clases del profesor y todo, no en lo que está haciendo el de al lado. Así que no os amarguéis. Ahora os voy a dar unos tips de organización para que llevéis tu curso bien y no os hago bien. El tip más esencial es que tenéis que tener un horario, un horario con todas las asignaturas y yo siempre tengo dos. Tengo uno en la pared que lo pego aquí por ahí al lado del armario, lo pego y así tengo claro siempre lo que me toca. Además es muy útil porque estoy haciendo los deberes y digo, ay mañana tengo historia y miro el horario. Y también tengo otro horario en la agenda para llevármela al instituto y para saber qué me toca. Otro consejo que yo os doy es que preparéis la mochila y las ropas que os vais a poner por la noche. Pues dice, ¿qué me voy a poner mañana? Tengo educación física, me tengo que llevar ropa de deporte, lo dejas todo preparado. Y lo mismo con la mochila, metes las cosas que te tocan al día siguiente. Os lo digo por la noche porque por la mañana estás medio dormido, te haces el remolón y se te puede olvidar muchas cosas importantes. Así que mejor por la noche. Y luego con respecto a lo de archivador o libretas, si tú eres responsable y sabes que tú has usado archivadores otros años y que te ha ido bien, que no se te han perdido las hojas ni nada, pues sí podéis usar archivador. Pero si eres un poco desastre y las hojas del archivador se te pierden, se te rompen, pues entonces yo te recomiendo que uses libretas. Estos son más o menos los tips esenciales que yo he creído convenientes que deberíais de saber si vais a entrar al instituto. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en dejármelo en los comentarios que yo encantada os contesto. También me podéis dejar preguntas por Ask, si no tenéis cuenta de YouTube, yo también os las contesto. Por Twenti, por Twitter o por Facebook. Y eso, en definitiva, que no os asustéis que si eres responsable y eres maduro, lo vas a llevar muy bien en el instituto, aprobando todas las asignaturas. Y va a ser una etapa muy bonita que la vas a recordar siempre. Espero que os haya gustado este vídeo. Dale a me gusta si te ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo y te mando un beso muy grande. Adiós.